Andrés Velásquez Vázquez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Estado de Hidalgo, y algunos afiliados de este organismo sostuvieron un encuentro con el senador Carlos Navarrete. El encuentro sirvió para manifestar las inquietudes que tiene el sector comercial de la entidad con respecto a la reglamentación y otros factores que afectan a los comerciantes. El comercio informal, la corrupción y la competencia desleal fueron presentados como algunos de los obstáculos que existen en el camino del grupo comercial. Finalmente, el rubro de la recaudación fiscal fue ventilado con la intención de simplificar el aspecto burocrático y eficientar la recaudación. Al encuentro acudió el licenciado Francisco Torres, consejero nacional de Concanaco Servitur.